¡Ven, pújela, comadrita que está sin cáncer! ¡Ven, pújela, comadre al niño, un rato nada más, que quiero bailar bien este son, con mi compadre Chepe Salmerón! ¡Ven, pújela, comadre al niño, un rato nada más, que el San Colocteo ya empezó! Así se baila el valsa en Inalí, lo mismo que ella aporta Pacalí, puro rompecer, cosó, baqueado. Levante con el caite el polvasal, ahora queda un mundo Sandoval, truena esta canción con el resuario de su bandoteón. Yo soy de San José de las Papayas, y vengo de la mera guardarraya, al cumpleaños de la Casimira. No soy un bailarín de alcoquilate, pero con el violín de talalate, hasta los dibujos hacen fiesta en el bandero. ¡Chupido, comadre! ¡Hasta que le truenan las costuras! ¡Ven, pújela, comadre al niño, un rato nada más, que quiero bailar bien este son, con mi compadre Chepe Salmerón! ¡Ven, pújela, comadre al niño, un rato nada más, que el San Colocteo ya empezó! ¡Ven, pújela! ¡Hasta que le truenan las costuras! Ahora queda un mundo Sandoval, truena esta canción con el resuario de su bandoteón. Yo soy de San José de las Papayas, y vengo de la mera guardarraya, al cumpleaños de la Casimira. No soy un bailarín del toquilate, pero con el violín de talalate, hasta los dibujos hacen fiesta en el bandero. ¡Ven, pújela! 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 Gracias.